Hoy, Senda y yo, queremos hablaros de cinco setas sabrosas, muy conocidas en Europa, Asia y Norteamérica, que tienen, a su vez, cinco hermanas gemelas, cinco especies que se les parece mucho, que son tóxicas e incluso mortales. Bien, si no sois expertos, no debéis ir comiendo setas por el monte, pero al menos quiero hablaros de unos conceptos básicos para que aprendáis a distinguir y probéis a valorar si estaríais delante de la seta comestible o si, por el contrario, estaríais delante de la copia de Aliexpress, la copia totalmente falsa e incluso mortal. Por ejemplo, el champiñón bola de nieve y la oronja verde. El primero es una seta con sabor muy agradable. Es típica de los límites de los bosques caduciforios y de coníferas, o también se encuentra cerca de los caminos. Aparece después de las grandes lluvias, desde mayo hasta octubre. Y además, si es que estuvo bailando una bruja por ahí, como se decía antes, crece formando corros de brujas. Es curioso que justo pegado a estos corros de brujas, la hierba crezca más fuerte al principio y se manchite antes que el resto del prado. Si durante el verano, pasada la noche de San Juan, vuelve a caer una gran lluvia, el corro de brujas vuelve a rebrotar. Pero es fácil de equivocar con la oronja verde, o como llaman en Inglaterra, el sombrero de la muerte. Es especialmente temida. Crece en los bosques mixtos, cerca de los grandes robles, debajo de sus hojas. Y tiene como cierto tono verdoso a veces. Y si nos equivocamos con un pequeño trozo de 50 gramos, sería suficiente para provocar una muerte muy dolorosa. Y lo peor es que hasta después de que pasen 6 o 12 horas de haber comido un trozo, no empiezan a manifestarse sus síntomas. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a distinguir? Pues lo vamos a distinguir por el color de sus láminas. En el caso de la bola de nieve, si fuese recogida para comer, pasarán de ser blancas a láminas de tonos ocres, negros, cuando ya maduran. Pero las láminas de la oronja verde siempre permanecen blancas o rosadas. Por si no lo sabíais, llamamos láminas a estas secciones por donde los hongos se reproducen. Dejan caer las esporas como si fuese que está lloviendo debajo de un paraguas, en vez de estar lloviendo por fuera, pues algo así. Otro caso es el del apagador y el falso galipierno. Los apagadores, las macrolepiotas proceras que conocéis muchos, los encuentran en los prados que hay pegados a los bosques. Entre que llegan a ser bastante grandes y que saben genial, son una de las setas más buscadas por los recolectores. Y encima se las ve desde lejos porque a veces crecen más altos que la hierba. Tienen un pie atigrado, como si fuese, pues sí, atigrado, con un anillo doble que puede deslizarse, si quisiéramos, desde arriba hasta abajo. Pero ojo, porque incluso las setas más grandes en algún momento de su crecimiento son setas pequeñas. Y claro, es fácil equivocar a la macrolepiota, al apagador, con el galipierno falso, una de las setas más venenosas de Europa. Para eso debemos recordar que el sombrero del apagador es marrón clarito, con escamas oscuras y con un escudo central marrón. Mientras que en su versión más venenosa, o sea, el falso galipierno, el sombrero es marrón oscuro con unas escamas blancas. Además de que su anillo está fijo al pie. No lo podemos desplazar, como en el caso del apagador. Además, como medida de seguridad, nunca recogeremos una macrolepiota, un apagador, si no tiene al menos unos 12 centímetros de diámetro el sombrero. Ya que las tóxicas, las otras lepiotas, por ejemplo la lepiota blanco-lila y otras que son más tóxicas aún, nunca alcanzan los 10 centímetros de diámetro. Otra pareja, yin y yang, son la oronja y la seta matamoscas, que vale bien, las veis así juntas y son muy diferentes. Pero, ¿y ahora? Las oronjas las observo cuando crecen debajo de castaños o cuando paseo sobre todo por bosques de rebollo, de Quercus pirenaica, que es ese roble que tiene como terciopelo por los dos lados de cada hoja. La oronja era una de las setas comestibles favoritas de los romanos, porque es muy sabrosa. Pero es fácil de confundir con la amanita muscaria, que, bueno, es verdad que no llega a ser mortal, pero es tóxica y alucinógena. Esta es la típica seta de los bosques de cuentos con hadas y mucha magia y viomos fumando pipas y enseñando a fumar pipas a las hadas y a beber alcohol y contando historias a sus hijas que no sé por qué también tienen barba, no sé por qué. Y esto, amigos, es por lo que la inteligencia artificial aún no me dejará sin trabajo. Pero bueno, ojo, porque los insectos se quedan pegados a estas setas y por eso las llamamos las setas matamoscas. Aunque ahora la veis roja, las dos especies pueden tener el sombrero de color naranja. Pero el sombrero de la matamoscas está cubierto de manchitas blancas. La comestible, sin embargo, tiene láminas amarillas y el pie amarillo, mientras que la matamoscas siempre tiene las láminas blancas y el pie blanco. Curiosidad. Estas manchitas pequeñas blancas de la amanita muscaria en realidad son restos del velo. Las setas, cuando son jóvenes, están cubiertas por uno o dos velos que explotan cuando la seta crece. El primer velo es el universal y el segundo el velo parcial. Que explota cuando la seta ya ha madurado y está lista para reproducirse. En el caso de la amanita muscaria, los trozos se quedan pegados, dándole ese aspecto al sombrero rojo o naranja, pero de tener manchitas blancas. ¿Y qué me decís? El rico rebozuelo y las setas de olivo. Aquí la cosa se va poniendo chunga, ¿eh? Sí, mientras que los rebozuelos crecen en bosques de semisombra, en tierra firme, son muy aromáticos y no tienen láminas bajo el sombrero, sino pliegues duros, En los bosques de origen mediterráneo, normalmente asociadas a los olivos, crecen estas setas venenosas en grupos y normalmente en tocones de árboles viejos o ya muertos. Tienen láminas muy finas que se rompen con la mirada y no emiten ninguna clase de olor. Pero si nos equivocáramos y consumiéramos estas setas, empezaríamos a vomitar de todo. Otra curiosidad es que estas setas brillan en la oscuridad, son bioluminescentes. Sus láminas y su parte subterránea, en condiciones de oscuridad total, las veríamos que emiten un poquito de luz. Se cree que es para atraer a los insectos, pero tampoco penséis que es una cosa que brilla, tampoco es el bosque de avatar. Y por último, nuestra querida rojilla o senderuela. Abunda en los prados y en los pastos. Está muy pegada a los caminos y a las sendas por las que circulan los animales y las personas. Las senderuelas se recogen muy ricas cerca de la noche de San Juan, como no podría ser de otra manera cuando hay brujas de por medio, y se comen siendo setas muy ricas y dulces. Pero pueden equivocarse con otras especies, como la falsa senderuela de Colorado o la inociberrimosa, que es muy venenosa. Otra seta que crece incluso más cerca de casa, en los jardines y bajo los arbustos. ¿Cómo se diferencian? Pues la verdad es que era difícil desde esta perspectiva, porque lo que tenemos que fijarnos es en las láminas. Las senderuelas tienen muy pocas láminas, mientras que las setas venenosas, parecidas a la senderuela, van a tener muchísimas láminas. Además, la senderuela tiene un pie muy elástico, o sea, que si lo giráramos y lo contorsionáramos sobre sí mismo, no se rompería fácilmente. Es de las pocas setas que soporta esto. Bueno, como veis, fácil, fácil no es. Así que yo creo que no merece la pena jugarse la salud, jugarse la vida, y lo que podéis hacer, si os gustan las setas, es formaros con una asociación micológica de vuestro pueblo o de vuestra región. Ellos os van a transmitir fácilmente los conocimientos, siempre va a quedar algo de riesgo, pero bueno, vais a controlar muchísimo más. Oye, y si os ha gustado el vídeo, si os gustan las explicaciones de naturaleza, los efectos especiales, si queréis aprender cosas de ballenas, de lobos, de ciervos, de castores, de tipos de bosques, que si os gustan las setas, yo creo que sí, echadle un ojo al canal, que creo que las potiambienturas no os van a decepcionar. Venga, chao.